¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS Hoy es sábado y para conservar la tradición de que los sábados son de leyenda Madden Overdrive sigue trayendo los jugadores leyenda o legend Y en este caso, bueno, pues el título es Legend Lunch Party Así que prepárense para la fiesta de leyendas Y bueno, pues aquí nos mencionan que tenemos a un Steve Young Que de repente yo no he visto todavía Sin embargo, bueno, ya tenemos a estos jugadores leyenda Entonces vamos a ver, este es el t-shirt o la promo Que tenemos en nuestros news o noticias Vamos a darle aquí en continue En nuestro home, pues vamos a tener aquí esta bonita vista En donde podemos ver el jugador O supongo que este es uno de los jugadores que tenemos aquí, The Legend Players Y el icono, así que tenemos a Chris Carter Con, no sé, algo de badges Nos da algo de badges para, si lo usamos Bueno, pues cada que juguemos nos va a dar un poquito más de coleccionables Para, ay, Madden dice que no hay sets Pero realmente son sets Lo maneja nada más como un store Bueno, bueno, tenemos este jugador de 89 overall Con las estadísticas, eh, más o menos 86 velocidad, 70 agilidad Catch 89 Catching Traffic tiene 88 Y bueno, pues ahí Jump 88 Awareness 87 La verdad es que está bien Chris Carter siempre ha sido un excelente jugador Fue un excelente jugador Y bueno, pues siempre tiene que estar aquí en las leyendas Bueno, pues aquí no, si le damos click No aparece nada Entonces nos vamos a Marketplace Que es donde No, no es cierto Primero vamos a ver las promos Aquí en evento Y aquí tenemos ya los eventos Eh, tenemos este Que es como el evento en sí Completo Y bueno, pues aquí tenemos varios, eh Varios juegos que tenemos que completar Yo ya los hice Están bastante fáciles La mayoría Y realmente no te cobra nada Y ganas algunos puntos De los leyenda Eh, ya gasté algunos otros Ahorita lo voy a decir en qué Y bueno, pues podemos jugar con Chris Carter O podemos jugar con Bruce Smith Que también es 89 overall Y nos da también 15% de coleccionables Cada que lo utilicemos Si es que lo tienes Y eh, cada que juegues, ¿no? Para ganar más y más puntos Tenemos aquí otro Que este lo vamos a desbloquear Ya cuando tengamos un jugador De 84 overall legend Mientras tanto no Entonces, bueno Pues hay que darnos prisa Para tratar de conseguir uno De 84 overall Recuerden, no tiene que ser el 89 Y ya, desbloqueamos este evento También tenemos estos otros Que son los achievements Pero ahora también se manejan Como eventos De todos modos Aquí los tenemos Por ejemplo, vamos a achievements Vamos a legends Y bueno Son 1, 2, 3, 4, 5 El primero tenemos que ganar 15,000 yardas por tierra Para desbloquear ese evento Y por lo jugar El segundo tenemos que lanzar 25,000 yardas por pase El tercero tenemos que completar 50 overdrive matches Con algún jugador leyenda Que yo ya lo tengo Se los muestro Y bueno Tengo a Bruce En mi defensiva Lo tengo gold También tenemos que En el cuarto Tenemos que completar 100 juegos overdrive Con algún jugador elite Que bueno Eso va a estar un poco más tardado Y wait for it Acquire a 1 master legend player Tenemos que jugar con Me parece que un jugador master Para poder desbloquear Estos jugadores Más bien estos juegos De este modo Pues aquí tenemos la promo Y pues nada Está bonito Así como que El espacio Y los jugadores por ahí Algunos en oscuros Los que ahorita están A la venta Son estos dos Así que Está padre Diferente respecto A lo que ya habíamos visto Las temporadas pasadas Pero está padre Veamos aquí los rewards Que es lo que tenemos Y aquí está Steve Young Con 89 overall Que wow Ojalá lo pueda conseguir Terminé con él La temporada pasada Y bueno Siempre he tratado De tenerlo en mi línea Y es un excelente jugador Así que bueno Espero poderlo obtener También tenemos a Bruce Smith De 89 overall Tenemos a Chris Carter De 89 overall Tenemos también A Tony Gonzalez De 88 overall Bueno Genial Uno de los primeros Ty E Buenísimos Tenemos también A Derek Brooks Que no puede faltar nunca En Legends Tenemos a Steve Atwater Que también es uno De los que nunca Van a faltar Tenemos a Champ Bailey Que este Es prácticamente Nuevo No recuerdo Si estuvo La temporada pasada Pero las primeras Tres creo que no Así que bueno Bienvenido Al mundo Leyenda Y Madden Overdrive Tenemos a Steve Smith Sir Que él tampoco Había estado En los Leyendas Creo que Acaba de dejar De jugar Hace algunas temporadas Así que bueno Ya tenemos aquí Otro nuevo Receptor Buenísimo Tenemos a Latimian Tomlinson 85 overall Que la temporada pasada Estuvo genial Con la promo De Pascua Los huevos de Pascua Y bueno También estuvo aquí Tenemos aquí a Randall McDaniel Un tackle ofensivo Que también es bueno Y tenemos de nuevo Bruce Smith De 84 overall Tenemos a Chris Carter 84 Y tenemos los jugadores Gold De 80 Perdón 79 Chris Carter Y 79 Bruce Smith Así que bueno Pues estos son los jugadores Que tenemos Vamos entonces Aquí en mis momentos Pero ya tenemos aquí Un evento Que este lo podemos jugar Recuerden El primero es gratis Si ustedes quieren seguir jugando Entonces les descuentan Blitz Tokens Y dependiendo también Si ustedes tienen Así que bueno Vamos a jugarlo A ver de que se trata Nos van a dar 26 coleccionables Leyenda Y este si no lo había jugado Vamos a ver Bien Muy bien Entonces vamos a ver Hay que regresar Yardas En una patada de punto Así que 30 yardas Tenemos que ganar Vamos a ver si lo logramos Porque yo tengo Un jugador muy Ojo Ni siquiera lo agarró Bueno ya vieron ustedes Un jugador muy malo Ni siquiera atrapó el pase Realmente No lo puedo creer Pero Bueno ahí vamos Con la segunda oportunidad Tenemos cuatro oportunidades Y por favor Agárralo Smith Ahí está Está súper lento Dios Creo que no voy a lograr Esto nunca Pero bueno Vamos con la Tercer oportunidad Y luego ni siquiera Están logrando bien Los Los bloqueos Uh Aquí tenemos una oportunidad Aquí Vamos Eso es Bien Aquí avanzamos Unos 10 yardas 11 yardas Tengo solo una oportunidad más Y Bueno pues Tendría Tengo que Avanzar 10 yardas más Es decir Otra jugada como esta La pasada por favor 20 20 Eso vamos Vamos Sí No Definitivamente no lo hice 7 yardas Y bueno pues Ahora si quiero jugar Tengo que pagar 50 50 Blitz Tokens Ahorita no lo voy a hacer Pero ya me dieron 16 puntos De Legends Así que bueno Así es el juego Seguramente ustedes ya lo jugaron Y si no Bueno pues ya Ya vieron como es Entonces Bueno pues nada más Es esto de la promo De Legends Es cuestión de jugar Bueno pues Ahí vamos aquí a Market Creo que no lo vimos En Store Vamos a ver Aquí tenemos Los packs Que podemos comprar Aquí están Muy bien Tenemos este pack De aquí Que es el primero Con 50 Legends Tokens Y nos van a dar Un jugador 79 overall Ya sea Chris Carter O sea Bruce Smith Que es el que yo ya compré Y bueno pues Ya tenía Dos bonos Tres bonos receptores Así que elegía Bruce Smith Vamos con estos Tenemos estos otros Y bueno pues Ahorita Yo ya estoy Ya desbloqueé A Bruce Smith Este pack Y bueno pues Ya necesito Juntar estos otros Como escuditos Con una estrella 250 Y apenas tenemos 5 Y para poder conseguir A este muchacho De 84 roll Entonces tengo que volver A comprar otra vez Este primer pack Para elegir a Chris Carter Y que me desbloqueen También este set Para poderlo conseguir Aunque la verdad Va a estar un poco complicado Si no gastamos dinero Y bueno pues También podemos Tenemos este reto Para conseguir 1000 puntos Trading points Que bueno pues Hay que Legend badges Spend Tenemos que gastar 10 mil No perdón 1000 legend badges Para que nos desbloqueen Este y podemos Reclamarlo De otro modo Bueno pues Podemos comprar 150 escuditos Con 500 legend badges Y podemos comprar 10 escudos Con 60 me parece Si 60 badges Así que bueno pues Esta es la primera parte Aquí en masters Bueno pues Puedes comprar Con 30 30 badges Un pack Que vamos a ver Que tiene Stay turning on First lead master Oh aquí es donde Nos van a El jugador master Necesitamos 30 legends Que yo no los tengo Y bueno Con este desbloqueamos Un master Para poder jugar Y completar Ese otro achievement Que vimos por ahí Y bueno pues El premium Obviamente esto es Gastando en Madden cash Y tenemos bastantes Packs Bundle packs Con jugadores Gold Plata Coleccionables Del escudo Y legend package Que bueno pues La verdad es que Si queremos Hacerlo pronto Es decir Si quieres uno de estos Jugadores prontos Pues tenemos que gastar Parece que Madden Ahora en esta nueva Actualización La apuesta más A que uno gaste dinero Que a completar Los sets Sin gastar Así que bueno Ni modo Esa es la opción Creo que es todo Respecto a lo de los Legends El día de hoy sábado Si les gustó el video Ayúdenme con su like Para saber si les agrada El contenido que estoy subiendo Suscríbanse Si son nuevos Y activen la campanita Si ya están suscritos Pero no lo han hecho Para que les lleguen Nuevas notificaciones De nuevos videos Compartan esto En sus redes sociales Con amigos Vecinos Y conocidos Que jueguen este juego Y si no Bueno pues invítalos A jugar Y compartan Los videos Para que aprendan Y después En sus comentarios Que les parece Esta promo De Legends Pero Que les parecen Y Que les parece También esta cuestión De que pues Hay que meterle dinero Para que sea Mucho más rápido Nos vemos Hasta la próxima Chao Después Ves Sí Que les parece ¡Suscríbete y Yadate! Gracias.